Un sol radiante y una temperatura de más de 30 grados acompañan a los generaleños. Por condiciones como estas, es que la Caja Costarricense de Seguro Social hizo un llamado para evitar sobreexponerse a la radiación ultravioleta durante estos meses de temporada seca, y en especial a los vacacionistas. Las recomendaciones son protector solar, gorra o sombrero, anteojos de sol, ropa fresca, una adecuada hidratación. Las quemaduras de la piel forman parte de las consultas posteriores a las vacaciones por parte de personas con piel maltratada por la exposición solar sin la debida protección. ¿Cómo se cuidan los generaleños de los rayos del sol? Hidratante, se usó alguna crema que inclusive de hecho me ha ayudado bastante con el sistema solar, porque nosotros mismos los humanos no estamos cuidando los recursos naturales, por la capa ozono, por todo eso, ¿no? Creo que debemos de ser más conscientes en cuidar lo que es la naturaleza. Bloqueador, porque si no se ponen el bloqueador ese sol es tremendamente caliente, y si, bueno, bueno, yo lo primero que yo padezco es que el brazo se me quema muy fácil, entonces, entonces yo eso es lo que uso. Bueno, ahorita, como estamos comenzando el verano, no usamos nada, pero usualmente cuando salimos a la playa o algo así, siempre llevamos bloqueador. Bueno, yo igual y me asoleo como ahorita, después estoy en la casa y no, salgo de tren de ropa, y a él tampoco lo dejo, y se asoleo mucho. Cuando salimos así, por la costanera, sí, poquito, nos cuidamos, pero yo casi no uso eso, sino que uso crema rosa y lo que más me va. Los expertos recomiendan evitar la exposición solar directa entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, y que cuando se está al aire libre, lo ideal es colocar protector solar cada 3 horas. Y si se está en el mar o en una piscina, es importante recordar la aplicación el filtro solar unos 15 a 30 minutos antes de ingresar al agua. En el caso de los recién nacidos, el protector solar se puede utilizar después de los 6 meses. Las lesiones más comunes por quemaduras de sol son el dolor y enrojecimiento, hinchazón y las ampollas. Para las personas que estuvieron mucho tiempo expuestas bajo el sol sin protección, la recomendación es usar jabón neutro, crema hidratante, filtro solar, y dependiendo del grado de la quemadura, puede ser necesario consultar al especialista para una adecuada valoración.